La empresa peruana del año. Categoría Comercio. Rubro, suplementos nutricionales. Recibimos a la empresa ganadora BioCenter Natural. Una empresa fundada por Robert, Maribela y Michael Montes, que se dedica a la elaboración y comercialización de suplementos nutricionales a nivel nacional. Tiene más de 6 años en el mercado. La marca cada día innova con nuevas líneas de productos que ayudan a mejorar el nivel de vida de sus consumidores, revalorando los alimentos oriundos del Perú, como los granos andinos, la fruta, las plantas medicinales. Claro, la quinoa, la kiwicha, la cañigua son granos andinos. Mucha gente le dice cereales, pero no son cereales, ¿no? Son granos andinos. Buenas noches con todos. Quiero, primeramente, darle gracias a Dios por permitirnos estar en este momento a compartir con ustedes. Agradezco a la asociación por esta premiación que nos da, así como a nuestros colaboradores que nos han ayudado mucho, y a nuestros clientes que confiaron en nosotros. Asimismo, BioCenter Natural tiene el compromiso, más que vender un producto es servir con nuestros productos de calidad, para el bienestar de todos nuestros clientes. Muchas gracias. Bravo. Felicidades. Premio Empresa Peruana del Año. 25 años reconociendo la calidad empresarial.